Ya pensé, los veces antes de que tome la fe, yo con que ya no lo sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasan de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y sé que el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por obtería Ahora quieres mi carne, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me fui, en mi caravana, contra la febala, fui pa' la fibala Y ya, quise enterarte, para no pensarte, resulta que estar ahí En medio del corazón, yo pensé que me querías y otra vez con tu mentira Y ya pensé, los veces antes de que tome la fe, yo con que ya no lo sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasan de lanza Y de una vez, agarro tus cosas, de lanza la verga, no quiero volverte a ver Y dime esa vida que por tu querido es malagradecida Que eres, te quiero este corazón, porque pensé que me querías Y otra vez con tus deseas A, 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 a Gracias por ver el video.